Me está gustando la mujer que poco a poco he podido rescatar Tenías razón cuando decías aquel día que tenía que cambiar Tenía que cambiar de novio y compañero Tenía que empezar de cero y arrancarte de raíz Debía saber que cuando más feliz me vieras Ibas a volver por mí Pues para ti el amor nunca fue primero Siempre estuvo de tercero Tú y luego tú y después yo Si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor nunca fue primero Era como andar soltero Yo ando enamorada y convencida de que ya no quiero verte Ya ni te preocupes como estoy Que te preocupe la siguiente ¿Y qué esperabas de este perro callejero? Que le enseñaron de todo menos amar Yo la cagué porque dejé que hablar el miedo Y me callé lo que no se debe callar Y mientras crees que ando pensando en la siguiente Sigo llorándole al recuerdo todavía Fui tan cobarde cuando te tuve aquí enfrente No detuve tu partida Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Yo y luego yo Y después tú si te acordabas de quererte Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Más enamorada y convencida de que ya no quieres verme Y aunque ya no importe corazón Si no eres tú Ahora siguiente Pues para ti el amor Nunca fue primero Siempre estuvo de tercero Yo y luego tú Y después yo si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Más enamorada y convencida de que ya no quieres verme Ya ni te preocupes como estoy Que te preocupe la siguiente Más enamorada y convencida de que ya no quieres verme Más enamorada y convencida de que ya no quieres verme